¿Cuáles son las piezas claves de este modelo que Frey repudió en 1980 y que el presidente Lagos aceptó como un modelo que debíamos celebrar en el año 2005? Se han mencionado, y yo no voy a profundizar, creo que está el tema del presidencialismo que se ha tocado aquí, efectivamente es una constitución fuertemente presidencial, más que la del año 25. Y sobre la ley de partidos quiero decir lo siguiente, yo creo que la ley de partidos, yo sinceramente tengo dudas, porque he escuchado aquí por ejemplo hablar de la necesidad de regular mejor los partidos, me parece bien, una superintendencia de partidos. La sensación que yo tengo, primero, es claro que los partidos están muy desprestigiados, segundo, que una de las razones de su desprestigio es porque están hiperreglamentados, hiperreglamentados. Yo entiendo que los partidos son instituciones importantes en una democracia, pero la hiperreglamentación de los partidos, las formalidades que tienen que cumplir los partidos, están haciendo que la expresión política ciudadana esté más acinturada todavía de lo que está. Lo digo con dudas, no estoy planteando una liberalización total de la legislación sobre los partidos, pero yo creo que le haría bien al sistema político tener un sistema de partidos, quizás como era en la República anterior, en que era mucho menos reglamentado, y sí, soy partidario, de que existan formas de financiamiento público y de poner todos los muros posibles entre el poder económico y el poder político. La ley de partidos y el sistema político ha hecho en Chile que tengamos partidos que son básicamente oligárquicos, que estén muy dependientes del poder económico, que tienen un sobrepoder. Los partidos son los grandes administradores de cupos y pegas cuando están en el gobierno o cuando están en los municipios. Cupos y pegas son los grandes instrumentos de los partidos, son una oligarquía, son una casta, se transmiten los cargos por apellidos o por razones de carácter familiar, y existe el maravilloso principio de la ciencia política moderna que se llama el que tiene, mantiene. Eso es lo que ha funcionado durante tantos años en los cargos parlamentarios. El que era diputado, el que tiene, mantiene. El que era senador, el que tiene, mantiene. El binominalismo transformó una derecha a la que históricamente se le atribuía un tercio, que sacó un 44% en el plebiscito, sí, pero con temor y con la dictadura encima. Esa derecha la transformó en el 50,1. El binominal hizo ese trabajo. Y en lo que estamos ahora, yo creo, es en una etapa en que comenzamos lo que yo denomino la alternancia binominal. O sea, el sistema electoral binominal se convierte en un régimen político de alternancia, demócratas y republicanos. Blancos y colorados en Uruguay, hasta que el año 71, la izquierda uruguaya dijo, no señor, basta, vamos a constituir el Frente Amplio. Yo creo que es necesario vincular mucho más estrechamente de lo que hemos hecho hasta ahora, el tema de la nueva constitución con los grandes temas que agitan nuestra sociedad hoy día. Por ejemplo, ¿qué debería decir la nueva constitución para que enfrentáramos el tema de Hidro Aysén? O de las termoeléctricas. Yo creo que tenemos que buscar más que el régimen político, ¿qué dice la nueva constitución sobre el sistema educacional? ¿Cuáles son las o las fórmulas que estamos proponiendo? ¿Qué dice la nueva constitución sobre el mercado? Aquí se ha hablado mucho de monarquía. El otro día leí un texto de Salvador donde hablaba de monarquía. Alguien habló hoy día, no recuerdo quién, el marco de monarquía. Y yo mismo en un texto que escribí ahora último había hablado también de monarquía. Pero mi propuesta a hablar de monarquía no es hablar del presidente. La izquierda es izquierda porque se sentó a la izquierda del rey en los estados generales, en el siglo XVIII. Es una ubicación relativa. ¿A la izquierda de qué nos sentamos nosotros? ¿Por qué somos izquierda? Y yo digo nos sentamos a la izquierda del mercado como razón rectora de la sociedad. Estamos a la izquierda porque el monarca de esta sociedad es el mercado. Y es la razón de mercado la que pretende resolver los problemas. Electricidad, la razón de mercado, que se haga Yuray Sen porque tiene una alta rentabilidad. Educación, el mercado, que se funden nuevas universidades y que cobren el precio para atender a la demanda por educación. Es la razón de mercado. Y yo quiero una sociedad donde lo que prime sea la razón de la democracia, no la razón del mercado. Y es distinta porque la razón del mercado considera que cada uno vale un peso, cien pesos, mil pesos, un millón de pesos, según cuánto tenga en el bolsillo. Y la razón de la democracia se pega una bolada. La democracia es una bolada. La democracia es una cosa literaria. Supone que es algo que es falso, que somos todos iguales en el momento climático de ir a votar. Y eso no es así, somos todos distintos. Pero es una conquista de la civilización. Ahora, peguemos esos temas al tema constituyente, el de la regionalización, que es muy importante, el de las instituciones políticas. Y pongámonos de acuerdo. Si hay un arco de acuerdo hoy día, que de acuerdo a mi contabilidad, va desde Roberto Garretón y sus acompañantes, pasando por toda la izquierda, por el Partido Socialista, que yo no sé si ustedes sabían, en el último Congreso aprobó una Asamblea Constituyente. Lo que pasa es que lo aprobó, pero no lo sabe nadie. Aprobó una Asamblea Constituyente. Más, a lo mejor la democracia cristiana resucita el documento de 1983. Su Congreso ideológico, por lo menos así lo hizo. Yo creo que vamos a armar, y Marco Enrique Jominami y el PRO están ahora por una Asamblea Constituyente. Yo creo que vamos conformando un arco que es muy amplio. Y en ese sentido celebro todo lo que hemos avanzado.